Un saludo muy especial para todas las mujeres, pero especialmente una de ellas, senadora y mi hermana, Jacqueline, para una mujer maravillosa como es mi madre, Morma Herrera. También otro aplauso muy cariñoso para otra mujer maravillosa que me tiene mucha paciencia, que es mi esposa, mi querida esposa, Valentina Francoca. Y otro aplauso muy especial para una pequeña gran persona que muchas de ustedes ya conocen por Facebook, que conocen sus gracias. Y esta es su primera puerta en escena, así que está muy nerviosa. Ella es mi querida, Helenita Pink kelly, enivamente. ¡Muchas gracias!